Hola, buenos días a todos. Mi nombre es César. Yo estamos aquí en Cámara Acción, el podcast. Este es el episodio número 32, creo. Así es. Estoy con Chora. Preséntate si quieres. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Estamos una semana más aquí para darles recomendaciones y avisarles que películas no deben de ver en las plataformas digitales. No hay cuales ver también. Por cierto, el podcast anterior, eso hay que cambiarlo, Chora. Le pusiste el número 29 cuando era el... No, le pusiste el número 30 cuando era el 31 o algo así. No estoy seguro. Tiene el número mal. No hagan caso de eso, pero... Fue un error mío. Exactamente. Fue un error táctico. Bueno, pues... En este podcast hablamos sobre cine, series en general, de las plataformas HBO, Netflix, Amazon, Disney. Y pues cualquier otra plataforma o hasta ese cine que puedan encontrar. Básicamente damos nuestras recomendaciones, como ya dijo, las cosas que pueden ver y las cosas que les recomendamos no ver. Y pues ya, creo que eso es todo. Eso es todo por la presentación. ¿Quieres empezar tú? Sí, 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 sí. Porque yo quiero hablar de una que no pudimos hablar la semana pasada porque todavía no salía cuando grabamos el podcast, pero ya salió, ya la vi. Black Widow. Black Widow la vi... Extrañamente la vi pensando que iba a estar súper sexualizada. Este va a ser el título del video, ¿ok? ¿La viste en el cine o la viste en... En Disney, en Primer Access. Curiosamente la vi pensando que iba a estar súper sexualizada, tipo Black Widow en cualquier otra película. O sea, 20 tomas de su trasero, 20 tomas de sus movies. No, 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 no. Está bastante bien la película. O sea, no es la mejor del MCU para nada. Pero eso me sorprendió mucho. O sea, creo que ese es el punto principal, que no está nada sexualizada. Creo que tuvo mucho que ver que... Esta es Scarlett Johansson, que es Black Widow, fuera productora ejecutiva de la película. En ese sentido, creo que tuvo mucho que ver. ¿La dirige un hombre? No, la verdad no sabe. Nunca he visto ninguna otra película de ese director. En general, bastante buena. Es una historia de familia con espionaje, básicamente. O sea, no hay más. Porque es la historia de Black Widow. La primera escena, como tal, es la viuda negra en su infancia. A sus, ¿qué? Tal vez 12 años, 13 años. Y cómo ella está viviendo con sus papás, que también son unos espías, por cierto. Y su hermana, que también va a ser un espía. Todos son espías, al final de cuentas. Todos están metidos en ese asunto. Y, pues, en su vida, ¿cómo se empiezan a separar? De ahí empiezan un intro, que la verdad está bastante bonito el intro. Está muy chingón. Tipo American Horror History. Y pasan cómo va creciendo. Y después, la película, todo el torno de la película es entre Civil War. Este, que fue entre Civil War e Infinity War. O sea, entre estas dos películas. Fue cuando la estaban buscando el gobierno, porque ella ayudó a Capitán a huir en ese sentido. Todo esto se trata de ahí. Apariciones especiales. Sale el personaje que intenta atrapar todo el tiempo a este Hulk. Sale este personaje. Que no me acuerdo muy bien cómo se llama. Pero es un militar. Este, mencionan a Robert Downey. Porque, bueno, también él es productor ejecutivo. Bueno, mencionan a todos los Avengers en general. Mencionan mucho a Capitán América. A mí me encantó la actuación de un personaje que se llama... ...agente O. Que es protagonizado por Ote Facknell. Es como el amigo que le consigue todos los artilugios de espías. Se podría decir. De ahí en fuera, pues todo el rato se la pasa con su hermana, que también es espía. Ella sigue siendo Black Widow. Black Widow es una, para quien no lo sepa, es una asociación de espías rusos que tenía un señor que básicamente las robaba a las chicas desde niñas y las volvía espías. Pero súper capacitadas, ¿no? Y obviamente Black Widow, la protagonista, que es Starling Johansson, pues es la mejor de todas, ¿no? Tanto que se fue a Estados Unidos y se fue con los Avengers. Básicamente es eso, creo. Como te comento, está bastante predecible. No hay apariciones muy importantes. La escena post-créditos te da una buena imagen de lo que va a haber en Hawkeye. No voy a espolear nada, pero va de lo que vamos a ver en Hawkeye, la serie que va a salir. Y pues ya, en realidad, ya. Digo, un spoiler es que termina en que se muere Black Widow, pero ya lo sabíamos porque, güey, Endgame se murió. Sí, güey. Black Widow. O sea, en realidad. Es una película interesante por todo el... Bueno, interesante por todo el trasfondo que hay de que se tenía que estrenar el año pasado, pero por la pandemia no se estrenó y como no quisieron sacarla en Disney+, porque no había llegado a Latinoamérica, pues decidieron retrasarla un año. Curiosamente, es la película que más dinero ha recaudado desde que empezó la pandemia. Desde marzo de 2020. Es la película que más recaudó en taquilla y en Premier Access, creo. Creo que sí. Sí. El Premier Access ya costó 200 millones y ha recaudado bastante. Sí. A mí, la verdad, no me llamó la atención para verla porque ya sabemos qué iba a pasar en... ¿Qué le iba a pasar? Digo, pues... En Infinity War, pues, la mataron ya. Ya para qué la vemos. Ya nada más para despedirnos de Scarlett Johansson como Black Widow porque ya no va a aparecer en el universo cinematográfico de Marvel. Sí, como tú le cuentas, siento que está buena, pero es olvidable. Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente es olvidable. Te voy a poner así como... Está mejor que... Está difícil. No sé. Déjame pensar. Está mejor que Iron Man 3. Mejor que Iron Man 3. Pero está peor que... Pues, que cualquier otro. Entonces... Creo. Es de las peorcitas. Sí, o sea. Es de las peorcitas. La verdad, no lo voy a negar. No he visto... Ah, bueno. No, está mejor también que Falcon and the Winter Soldier. También. Bueno, son las series de Disney, pero... Es la serie, sí. Es que... Es que las estrenaron tarde, digo. Después de ver Infinity War, después de ver Endgame, ya cualquier... Sí. Cualquier amante de Marvel o de las películas de Marvel ya tiene la expectativa... Pues, muy alta. Porque Marvel la puso la vara muy alta con esas dos películas. Y con todo lo que se viene como es Spider-Man, pues, también viene... Está... Siento que es como de relleno, porque Marvel nos estuvo bombardeando de contenido la década pasada. Y creo que querían seguir haciendo lo mismo. Pero... Yo sí siento que es olvidable. Y eso que no lo he visto. Sí, probablemente va a ser muy olvidable. El problema yo creo que es que se tardaron mucho. Si sí la hubieran estrenado en cines el año pasado, hubiera roto muy bien. Porque sí, estábamos frescos, se podría decir, de Endgame, ¿no? Entonces, sí hubiera estado bastante bueno. Porque hacen muchas referencias a Civil War y ya después a un poco a Endgame y a todo eso, ¿no? Pero... Pero no, no. Sí está bastante olvidable. Más que nada, yo creo que por el tiempo. Sí. Entonces, ¿tú recomendarías ir a verla... Comprar el Premier Access o esperar a que salga para todos en Disney? No, no. Bueno, si no te gusta el MCU, no compres ni el Premier Access ni vayas al cine. O sea, si te gusta Scarlett Johansson, pues ve al cine. Porque te sale más barato. Básicamente. Si te gusta el MCU, pues sí. Si quieres comprar el Premier Access y vela en tu casa. Pero... No, no. Si no te gusta nada de eso, por ejemplo, nada más te gustan las de superhéroes en general, no. No, espérate a que salga general en Disney y vela ahí. O sea, no te vas a perder de nada, se podría decir. Porque no es algo nuevo. Es algo que va a pasar... Es algo que pasó entre estas dos películas. Entonces, pues ya... No. No afecta a la línea que va a seguir Marvel. Exactamente. No, no afecta para nada. Afecta, digo, la escena post-créditos, pues te da una pequeña vista de qué va a ser Hawkeye. Pero en realidad, pues... Ajá, ¿y qué? O sea... Básicamente, lo hubieran puesto igual, ¿no? Y sin problema. O sea... Bueno. Pues... Sí. Es de las peorcitas películas de Marvel. Sí, sí, sí. Bueno, habrá quien le guste, ¿no? Coméntenos si les gustó a ustedes. Sí, claro, claro. Pero, pues, bueno. Vayan a... ¿Tú qué viste? Esperen a Disney Plus. Y yo vi... Ajá. También en Disney Plus vi Luca. Esa película... Uy, ya la vi. ...de animación que... Esta película de animación que nos cuenta la historia de un monstruo marino que sale a la superficie, conoce a un amigo. Estos dos, pues, comienzan a... Comienzan a aprender sobre la vida de los humanos y deciden conocer el mundo a través de su motoneta. Eso es la historia. Bueno, sí, en la sinopsis se podría decir de la película. A mí no me gustó. No. Se me hizo muy, muy hueca. Y cosas que no tienen sentido. Cuando suben a la superficie, se supone que ya los dos saben que es una motocicleta. ¿Cómo saben que es una motocicleta? ¿Cómo saben que... que esa cosa los va a ayudar para que puedan recorrer el mundo? Si Luca ni siquiera sabía lo que era un despertador. Ahora me dices que ya sabes lo que es una Vespa. Bueno, una motocicleta. Para mí, eso no tiene sentido. Después, la historia sigue avanzando y tenemos al villano que es este... Enzo... ¿Cómo se llama? Benzo... 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 Ajá. Bueno, un... Sí, sí, es... ¿Qué es... ¿Qué es bully? Sí. Pero ni siquiera sabemos por qué es bully. Solo es bully. Solo es malo por ser malo porque es un señor que ya está ahí con los niños que debería ser peligroso. Ojo, que un señor esté con dos niños, él solo, y que los controle tanto, pero... Pero bueno, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Es un malo malote que nada más tiene que estar ahí y la niña de pelo rojo que es la buena, la que va a salvarlos y la que tiene que estar ahí porque pues tiene que haber un bueno y ayudar a los... y a los héroes de la historia. El final es muy bonito. A mí sí me gustó. Es... Es referencia, creo, a Call Me By Your Name. No estoy seguro. Bastante referente. Bueno, ahorita hablas de eso. Ajá. Ajá. Bueno, es referencia a Call Me By Your Name. No se habla explícitamente sobre la homosexualidad, pero creo que se da a entender bastante claro con esta referencia. Que para ser la primera película de Disney que intenta tocar este tema, está bien. No es memorable. Bueno, de Pixar, no es memorable, pero para ser de las primeras que... De las primeras películas en general que habla sobre este tema de animación, para mí, lo tocó de un tema... Lo tocó de una forma bastante bien. Sí. A mí... Ok. Yo la vi hace dos semanas, tal vez más, o tres. No estoy seguro. La vi cuando salió, como dos días después que salió. Quiero recalcar que no salió con Premier Access. Esta salió directo a Disney+. Pixar estuvo muy enojado con Disney. Bueno, si estuvieron peleando por TikTok, por Twitter, de que por qué no salió en Premier Access, que por qué no la sacaron a cines también. Estuvieron ahí, como haciendo los directores y los productores sus mensajes de odio. A mí se me hizo una combinación de Call People Are Your Name con The Shape of Water sin ningún pedo. Nunca te toman el tema de que si son enamorados o cosas así. No, no. Siempre lo tocan desde el punto de la amistad. Pero sí te lo insinúan. O sea, en realidad, tampoco te dejan así como de que solo son amigos. No, sí te lo insinúan en ese asunto. Entre aquellos dos puede existir algo más. Este, más que nada por los celos que siente él con la chica. Este, a mí me gustó mucho la animación, por cierto. No es una animación súper detallada como, como las, como Inside Out o como Coco o como Coco o Soul. No, no, no. No es una como denominación así, no es una animación un poco más burda, tipo la animación que hace Dreamgirls con Madagascar o cosas así. Un poco más animada, ahora sí que más cartoon, tipo. A mí me recordó mucho la animación que hicieron el, que hacen los que producen las películas de Wallace y Gromit, estos muñequitos de plastilina. Hay una escena donde salen al agua y se ve como un, como un anochecer o bastante bonito y me recordó mucho a Wallace y Gromit. Sí, 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 sí. A mí también, sí, por completo. El director, curiosamente, eh, es su segunda, su tercera película. Su segunda película fue un gran dinosaurio que le fue mal por cierto en Disney. Eh, la primera se llama La Luna, es una película independiente. Se llama Enrico Casarosa, justamente es un italiano. Eh, bueno, un italiano que vive en Estados Unidos. Este, ha trabajado y participado en varias películas de Disney y Pixar, pero esta es su, se podría decir que es su primera película produciendo y dirigiendo. Este, y su producción, y me parece que también participó en el guión. Sí, 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 la más grande, se podría decir, con el mayor presupuesto. Este, a mí, como te comento, sí me gustó, se me hicieron absurdas muchas cosas, sí, se me hicieron innecesarias también otras muchas cosas, sí, mi personaje, favorito, sin duda alguna, es el papá, el papá de esta chica, este, que es un, justamente es un pescador. Él, él me encanta, no sé por qué, me gustó mucho la participación de ese personaje. A mí fue el que, este, ajá. Yo pienso que ese es el personaje que más sobraba en toda la película. me gustó tanto, me gustó muchísimo ese personaje, este, no sé por qué me gustó, en realidad, o sea, creo que se me hizo un personaje carismático hasta cierto punto, este, y los, pues, los protagonistas en realidad son Luca y, y, Alberto, Alberto, de ahí se conocen a esta chica que este, que es la que les empieza como a mostrar un poco más, ay, pendejo, ahí más, que es la que les empieza a mostrar un poco más de, 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 de la mundo humano, ¿no? Ajá, de la superficie. Bueno, yo siento que es del, sí es de las peoresitas películas de Pixar. Es trascendental por el tema que toca, pero de ahí en fuera no creo que sea recordada con mucho cariño. La animación sí está muy bonita. El personaje, mi personaje favorito fue el gato. El gato se me hizo hermoso. La animación es hermosa. Y ya creo que eso es todo lo que tengo que decir de, de Luca. Veanla porque, pues, está entretenida. Sí, sí, veanla porque está entretenida. Y tiene un mensaje claro y, pues, decente. Exactamente. Sí, sí. Y decir que Pixar tiene malas películas es como decir que el cine mexicano no tiene películas buenas. Bueno, el cine comercial mexicano. O sea, es mala, pero no es mala. Seguramente has visto peores películas. Es que no creo que sea mala. Siento que está dirigida muy, muy dirigida al público infantil porque, pues, es una historia muy simple a diferencia de otras historias que Pixar tenía como Ratatouille. Esta historia es más digerible. No se centra tanto en los detalles. Claro, claro. No, es que Pixar tiene obras de arte. O sea, Wally es una obra de arte cada toma. Sí, o Ratatouille es una obra de arte igual. Este, sí, sí, nos malacostumbraron a tener historias tan, tan profundas porque, pues, esa animación al final, quieras o no, son películas que van a ver los niños. Y, pues, un niño, pues, no se va a poner a pensar en cuál es la psicología de Ratatouille. Los personajes. Sí, no, claro. Lo que él quiere es ver cosas bonitas, ver monstruos marinos y ver que convivan con los humanos y ver que los buenos ganen. Para, está entretenida. Sí, sí, sí. Creo que mis escenas favoritas fueron todas estas escenas donde los papás intentan descubrir al niño y mojan a todos los demás niños. O sea, creo que es lo más divertido de la película porque, pues, ves a unos señores mojando a unos niños con de qué pedo. Está chido, está chido. Bueno, pues, esa película fue la que vi de Disney Plus. Cool, 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 cool. Va, pues, yo voy a hablar de otra y hay que hablar de otra. Este, yo vi Baby Boss 2. Baby Boss 2. Salió la semana pasada justamente igual. Le hizo competencia a Black Widow. No le fue nada bien a Baby Boss. Bueno, pues, tampoco es como que saliera bastante alta. Salió solamente en Premier Access si no me recuerdo. Yo, me gusta mucho la 1. Curiosamente, se me hace una peli bastante interesante para niños, completamente para niños. Es una peli donde unos bebés controlan el cuánto quieren a los bebés, básicamente. Es una asociación de bebés inteligentes que hablan y usan tarajerito del pedo. Y esta 2 regresa con que los personajes principales de la primera ya son adultos. Uno ya tiene dos hijos, una bebé y una un poquito más grande ya entrando a la pubertad. y el otro se volvió multimillonario y siempre está trabajando todo el tiempo. Entonces, está esta pelea constante entre los hermanos de que no se pueden ver porque pues están trabajando. Para ello, la hija del personaje que es el más grande, el hijo más grande, que es justamente el que estás usando como una ropa plateada, es la jefa, la nueva jefa de esta organización de bebés y su misión es unir y parar a otro, a un malvado que está intentando hacer que los bebés crezcan más rápido enseñándoles como más más tecnología y más cosas así. como más, como obligándolos más a la escuela. Los une a ellos dos sin que ellos se enteren y les da una fórmula para que vuelvan a ser niños o bebés en ese caso. De ahí, pues toda la historia pasa, o sea, general. está bastante entretenida, curiosamente, para un bebé, bueno, para un niño le va a encantar, o sea, está súper colorida, tiene escenas visuales, tiene como tres escenas visuales súper bonitas, pero súper bonitas, muy coloridas, con música en sincronía con la imagen y pues es que no hay mucho de qué hablar en realidad, porque en realidad el villano resulta que es un bebé también, pero que lo abandonaron, o sea, bueno, que lo, sí, que lo abandonaron como tal y por eso es malo y por eso quiere que los bebés controlen el mundo en lugar de los adultos y pues son ellos peleando contra este villano, yendo a una escuela que era súper estricta y justamente el tema principal de la película es el papá como ya estaba perdiendo a su hija porque estaba entrando a la preadolescencia y pues justamente la niña ya quería empezar a madurar y no quería empezar como a que le cantara a su papá y él era como muy ingenioso y siempre hacía como juegos inventados y ya le empezaba a no gustar eso y es esta pelea, ¿no? Justamente, él cuando se hace niño pues entra a su salón de clases y se da cuenta cómo es de inteligente, se da cuenta lo mucho que lucha para hacerlo. Hay una escena de una canción súper bonita, por cierto, no sé quién haga la voz del doblaje de esa chica, de esa niña en específico, pero súper bonita esa canción. Y pues ya, en general es mejor la 1, pero también si tienes niños, ve esta película, o sea, sí les va a encantar por los colores, más que nada. Claro. La neta, yo ni sabía que se iba a estrenar una segunda película. El otro día vi la primera, se me hizo interesante, está entretenida. Entretenida, ajá. Pues es película para niños, no creo que haya mucho que explicar porque pues todo está claro. Es un grupo de bebés que están ahí y que no quieren crecer. Y a eso se dedica este personaje. Sí. Pero pues el tema de la adolescencia, ese que acabaste de contar, está interesante. Y hablando de otra cosa, el tema de la adolescencia, viste el trailer de red, de Pixar. Sí. El de la, el mapache, el rojo, ¿no? Ajá. El oso, el oso rojo. Sí, sí, sí lo vi, sí lo vi. ¿Te gustó? ¿Te atrae? Sí, para los que no lo vieron, pues trata de una adolescente que aparentemente está en su escuela y se ve avergonzada por su mamá. Y como todas las emociones y todo el proceso que sufres durante la adolescencia, aquí lo reflejan con ella, pues convirtiéndose en un, en un mapache rojo, en un panda rojo. Un panda rojo. Ajá, es un panda rojo. ¿Se ve interesante? ¿Está raro? A mí se me hizo muy raro. Se ve bastante extraña, sí. Pero, pero pues, está interesante. Sí, sí. Bueno, pues básicamente de Baby Bulls 2 no hay mucho de qué hablar. O sea, a un niño le va a gustar mucho. Hay unos bebés ninjas que son muy bonitos. Está, el personaje de la bebé que es la nueva jefa está bastante interesante. O sea, su ideología de, pues completamente totalmente contraria al bebé anterior que ves que el bebé anterior siempre era trabajo, trabajo, trabajo y justamente así es en la adultez. Trabajo, trabajo, trabajo y ahora no. Ahora el personaje es como de no, no, lleva un balance entre el trabajo y la familia, ¿no? Está padre, enseña un poquito bien. Yo creo que, o sea, sí está divertida para los bebés y para los papás pues enseña un poco a que también tienes que dejar un poco el trabajo y estar con la familia. Pues, pues bueno, no hay mucho de qué hablar. Pasamos a... Veanla. Tengo dos películas en las que pensaba hablar. Está El Lobo de Wall Street y... ¿Cómo se llama? Harry Potter y la Piedra a Filosofar. Hablamos de El Lobo de Wall Street y después si quieres hacemos una de Harry Potter pero déjamelas vuelvo a ver. Es que nada más vi la primera. Ajá, están todas en HBO pero... Tengo un segundo. El Lobo de Wall Street. Es una historia. La semana pasada al final del podcast se había dicho que no me gustó. Y lo vuelvo a repetir. No me gustó. El Lobo de Wall Street nos cuenta la historia de Jordan Belfort un inversionista estafador que... muy famoso en la década de 1980, 1990 tal vez. Principios de los 2000. Empezó en los 70's se hizo famoso en los 80's, 90's, subió muchísimo y en los 2000 ya se acabó. Sí. Bueno, es un sujeto que desde siempre quiso hacer mucho dinero. Empezó entrando justamente a... a inversiones en Wall Street. Lo corrieron. Pero ahí fue donde obtuvo esta... esta actitud pues... pues de estafador y de visionario quieras o no. Lo corrieron de Wall Street y decidirse a un pequeño pueblo. No lo corrieron. Su empresa se... se cayó. Cayó, ¿no? Su empresa se... se balcó, ajá. Pero era de los mejores vendedores. Entonces llega a este pueblo se ve... ve aquí que vender acciones da mucho más dinero porque te quedas con más comisión y así es como empieza su empresa. Después de esto pues empieza a buscar la manera de generar más dinero de otras formas menos legales y poco a poco va... va haciéndolo cada vez más y más ilegal hasta llegar a un punto de excesos y llegar a un punto donde ya toda su operación es ilegal y ya metió a todos sus amigos en esta operación que... que vale millones pero que son millones sucios por así decirlo y la policía empieza a investigarlo. Básicamente de eso trata la película. Esta película tiene momentos muy icónicos como es la parte donde está dando su discurso donde Leonardo DiCaprio está dando su discurso a todos sus empleados para mí es de los mejores discursos que puedes ver que puedes analizar porque quieras o no si tiene un poco de sentido lo que está diciendo el personaje. A mí no me gustó porque siento que es una película con demasiado sexo es una película muy explícita en ese tema y recientemente Margot Robbie que hace de la novia de Jordan Belfort dijo que sí se sintió como violada hasta cierto punto y se sintió que estaba grabando pues películas para adultos. Para mí eso es lo el exceso que se refleja lo entiendo pero no me encantó porque toda la película a partir de la mitad se vuelca en solo eso. Sí, sí, sí te entiendo te entiendo es una peli de Martínez Cosserce protagonizada por Leonardo DiCaprio basada en un libro por cierto el libro basado en hechos reales esto se supone que sí pasó o sea el personaje sí existió sí robó tanto dinero robó porque en realidad nunca robó o sea esta fava esta foto en tu dinero este entiendo lo que dices de que es muy excesiva tanto en el sexo como en las drogas pero yo cuando vi esta peli yo también me quedé como de la mano o sea que que acabo de ver después me puse a investigar un poco después leí el libro y sí Wall Street si era así o bueno sí es así solamente que ahorita ya es un poco más cerrado se podría decir porque es gente multimillonaria que todo el tiempo está trabajando que todo el tiempo está haciendo este pedo consumiendo drogas en fiestas y pues teniendo sexo es como es como la época fuerte de Hollywood o sea era así igual en realidad a mí es una de mis pelis favoritas cabe recargar primero me encanta Martin Scorses su última película de Irishman no me gustó nada comparando con todas las más que tiene pero de Leonardo DiCaprio también me encanta esta película el libro me encanta en general creo que es una buena representación de lo que Wall Street puede llegarle a ser a una persona este a dos tipos de personas a este tipo de persona que fácilmente se puede enganchar en esto pero no tiene la habilidad de hacerlo pero conoce a las personas que la tienen y a la persona que todo el tiempo lo estuvo buscando y que él juraba que no iba que no iba a ser eso o sea que no iba a volverse a volver su vida una droga y depravación pero pero el mismo ambiente lo hizo creo que Jordan bueno Leonardo DiCaprio Jordan Burford no entra en ninguna de esas dos porque el vato desde el principio de la película dijo yo voy a ser rico sea como sea yo voy a hacer dinero eso lo dijo su esposa prepárate porque yo voy a ser rico no sé cómo lo voy a hacer pero voy a ser rico y además de eso era bueno en lo que hacía por eso construyó su empresa desde desde un pueblito desde hasta abajo se puede decir sí 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 me gusta mucho porque ocupa el sentido de que los vendedores no son vendedores o sea de que los su equipo principal que fueron los que más se hicieron millonarios de todos en realidad nadie era vendedor solo uno era vendedor y y vendía droga o sea los demás no vendían nada o sea los demás lo que hacían era contador o sea este vendían televisiones así o terminaron la secundaria terminaron la prepa nada más es es muy curioso este sí está interesante eso no sé a mí me gusta mucho todo el primer acto cuando empieza a volverse millonario me gusta igual pero ya siento que como tú dices es mucha depravación este y el tercer acto me encanta todo el este pelea que tiene con los policías este que lo ya están buscando lo están investigando me encanta cuando está en el barco y les lanza billetes es como de no o sea bueno hagas eso a mí me gusta mucho la primera escena a mí me encanta por cierto bueno después del del primer acto lo que más me gusta a mí es cuando están en el barco que comienza a inundarse porque tienen que ir a arreglar sus cosas y llega una tormenta eso me gustó muchísimo y cuando se pelea con con su amigo el gordito ¿cómo se llama? su amigo Jonah Hill en la casa con Jonah Hill bueno el actor Jonah Hill el personaje cuando se pelea con él y empiezan a pelearse por la droga de repente ya no pueden caminar y ya se está muriendo uno eso me gustó muchísimo y porque desde entonces desde que se drogan hasta que deja de de poder caminar hasta que casi casi se muere su amigo eso me gustó muchísimo si toda esa escena ¿no? de que él va con su coche si está muy chingón eso que supuestamente no chocó pero que sí está interesante y que tú y el coche cómo estaba bien madrado sí 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 está muy cobrón a mí la primera escena me gusta mucho porque pasan así mil drogas ves que va saliendo él de esa casa y dice este consumo esto 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 pero la droga que más me gusta y pasa en cocaína y todo y todo así como ah bueno seguramente y no y agarra un billete de 100 y lo hace bola y lo tira a la basura ¿no? y ves el bote y todo lleno de billetes de 100 porque con esto se drogaba o sea no esa escena me encanta o sea creo que fue lo que hizo que me gustara la película porque dije ¿qué pedo? o sea sí la droga favorita de todo el mundo va a ser el dinero siempre siempre eso sí bueno de la mayoría del mundo ¿no? obviamente lo que no me gustó tampoco es el meme que se hizo tal vez en toda la comunidad de gente que aparenta tener dinero la parte donde dice véndeme esta pluma pues cuántas veces no hemos visto ese video en youtube de cualquier hablador que dice a ver véndeme esta pluma sale en el lobo de Wall Street y no creo que debas de aprender de finanzas en el lobo de Wall Street yo lo veo como una historia que hay que ver que hay que aprender lo que puedas pero no vas a aprender de finanzas viendo el lobo de Wall Street por eso tampoco me gustó por el meme que se hizo de la película en eso concuerdo contigo si la gente piensa que el lobo de Wall Street tanto el libro como la película como los libros de te aprendo a hacer un lobo de Wall Street o cosas así pues es una forma de aprender finanzas o inversiones y no 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 o sea esto por cierto las inversiones en Wall Street cambian cada mes o sea o cada día probablemente no es lo mismo hacer lo que este vato hizo hace 20 años o 30 años que lo que la gente está haciendo hoy en día ¿no? Exactamente básicamente o sea en este momento ya todos son bitcoins y y bueno dejando de hablar de inversiones porque ni tú ni yo sabemos nada de eso en realidad o sea es no no a mí tampoco me late que quieran vender algo como con el asunto de esta película porque pues ya desde el punto de que se hizo una película un libro y todo esto en la historia de ello pues ya este asunto ya cambió en ese sentido bueno yo yo personalmente la recomiendo mucho tú no obviamente no la recomiendo que la vean con su familia no me no la volvería a ver porque es muy larga pero la vi es horas y media y dices que hay una versión extendida ¿no? sí sí hay una versión extendida así que dura casi 3 horas 40 50 ala bestia una hora más el director de martin el corte de martin sí 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 está está bastante está buena la pueden encontrar en hbo está bastante larga sí sí tienen que tener tiempo para para verla no la vean si su familia es conservadora no la vean mi esposa la vio con su familia y dice que fue el peor rato que pasaron juntos porque fue como de na mames o sea mi familia es súper liberal entonces mi familia y yo la vimos juntos y sin pedo pero pues o sea mi familia y yo a veces vemos American Pie es que sí sí todo depende de cómo te gusten las pelis si tú ya viste por ejemplo Ninfómana o Ninfomanía que es una peli bastante fuerte sobre la ninfomanía son dos volúmenes esta peli no va a ser nada para esa o no sé si tú ya viste cómo se llama esta peli que me gusta mucho Clímax Clímax es una peli de Gaspar Noé español también esta peli no va a ser nada para esa porque son pelis mucho más fuertes con temas un poquito más fuertes pero lo que tiene está de bueno es que ves la vida de este de este personaje que básicamente tenía todo así es en sentido monetario vale la pena verla aunque sea una vez pero está bien está ok vale la pena verla y para que veas va a quedar en la historia del cine ah sí esa sí efectivamente sí pero está súper bien grabada está súper bien dirigida la actuación de Leonardo DiCaprio no mames o sea es una joya no sé cómo no le dieron un pinche Oscar por esa este no sé bueno ya hablaremos ahí ya les hablar de una vez creo que ya otra o ahí lo dejamos no yo creo que ya lo dejamos ahí y mejor hablamos la semana que viene ya llevamos como una hora creo cuarenta y tantos minutos cuarenta y pico este lo dejamos ahí para la semana que viene y sale ah sabes que nada más esta es noticias salió trailer de los locos eran dos ya se va a estrenar por cierto este Space Jam sale esta semana este viernes Space Jam 2 este que otra noticia tenía para ustedes bueno salió el trailer de la película que dijiste de Disney y Pixar la de Roku se llama Red Red ajá Red se llama este en HBO están subiendo todos los capítulos bueno capítulo por capítulo de Rick and Morty hoy salieron los nominados de los Emmy hoy salieron los nominados de los Emmy si es cierto ya confirmaron la segunda temporada de Demon Slayer que es un anime bastante popular de Japón ibas a decir algo no 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 dale ah ok ya confirmaron el universo extendido entre Deadpool y el MCU con un promocional que sacaron un video donde participa este personaje de Thor Ragnarok que se llama Kork si no mal recuerdo es una roca gigante con Deadpool este ya confirmaron igual la participación de Andrew Garst que es una actriz rubia joven por cierto en Los Padrinos Mágicos que es una película de live action que van a sacar supuestamente es la prima de Timmy Turner quien sabe como le vayan a pasar a Los Padrinos Mágicos y creo que ahí va a estar la historia si supuestamente ahí va a estar la historia este salió el trailer de The Witcher 2 que es una serie de videojuegos en Netflix bastante buena la primera temporada el trailer se ve bastante prometedor en la segunda ¿sabes cuántos hace? y pues creo que ya creo que es todo no The Witcher 2 déjame ver si ya dieron fecha 17 de diciembre falta casi ya dieron fecha unos cuantos meses ¿sabes quién no ha habido noticias? dos meses dos o tres meses de la casa de papel la última temporada no ha habido noticias no no nada y pues creo que ya para cerrar la noticia este Universal se va a unir con Prime Video entonces las películas de Universal las vamos a poder encontrar en Prime Video todo lo que es Viviano Favorito Jurassic Park bueno Jurassic World en realidad que son de Universal y Rápido y Furioso las vamos a encontrar en Prime Video que bueno entrate en Prime Video y ahí y pues creo que ya hasta ahí son las noticias de la semana hay más pero no me acuerdo cuáles son bueno salió el trailer de Encantados la película de Pixar salió el trailer de Encantados sobre la cultura colombiana ese no lo vi tú lo viste de la cultura colombiana sí se ve bastante bueno por cierto es sobre que todos todo mundo tiene poderes mágicos o sea todo el mundo tiene magia menos el protagonista bueno la protagonista ella no tiene magia se ve bastante entretenido la verdad es muy latino súper latino muy buena se ve buena ojalá ojalá le vaya bien así es y pues creo que es todo ¿no? sí creo que es todo hasta aquí nos quedamos este gracias por escucharnos si es que nos escucharon hasta acá recuerden que este video sale todos los viernes a las 4 a las 4 en Cámara Acción también nos pueden escuchar en Spotify en Evox Spreaker Google Podcast Apple Podcast y todas las plataformas de podcast en general no se olviden de seguirnos en TikTok en Kawaii en Facebook en YouTube Facebook Instagram Twitter en todas las plataformas que existen yo soy Cortés Magaña en todas las plataformas que existen bueno no porque no tenemos Discord ni Reddit ni nada bueno las más usadas en Facebook estamos subiendo noticias todo el tiempo en TikTok en Twitter igual en Instagram estamos subiendo clips en TikTok y en Kawaii también clips todo el tiempo todos los días vayan a seguirnos y videos pues ya casi tenemos todos los días en la semana todos los días el video entonces pues ya vayan a seguirnos no se olviden y pues ya muchas gracias algo más que decir no nada cuídense adiós